Música Bienvenidos una vez más a Cultura y Entretenimiento. En las oficinas de Claro, ubicadas en el centro de San Gil Diagonal, al Matachito del Paraguas, puede pagar sus facturas Claro y encontrar la mejor oferta de telefonía móvil. Datos Móviles en Línea agradece sus manifestaciones de apoyo y afecto durante esta difícil prueba para nuestra empresa y su recurso humano. Nos complace anunciarle a nuestros clientes que reabrimos nuestras puertas para brindar una experiencia innovadora en telefonía móvil a todos los usuarios. Continuamos con nuestro gran esfuerzo en cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para evitar cualquier propagación del virus COVID-19. Por tal motivo, les solicitamos hacer uso del tapabocas, tener el distanciamiento social y salir en horario de pico y cédula. Estamos autorizados por las autoridades de salud y reiniciamos actividades. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Diagonal al Matachito del Paraguas. Datos móviles en línea. Distribuidor autorizado de Claro. Este 11 y 12 de diciembre se llevará a cabo el primer encuentro nacional e internacional de juventudes. Un espacio para fortalecer el emprendimiento y la innovación. Así que si usted que nos está viendo tiene entre 13 y 32 años puede inscribirse. Se hace una invitación muy especial a los jóvenes que desean participar del primer encuentro nacional e internacional de la juventud. La invitación la hace un sanjileño. Bueno, el próximo 11 y 12 de diciembre estamos organizando a través de la dirección general de RJC un encuentro juvenil de innovación. A partir de jóvenes de 13 a 32 años tendremos este evento en el cual tendremos el lema La educación lleva al emprendimiento para ser grandes innovadores. El evento se realizará el próximo 11 y 12 de diciembre. Acá un pequeño adelanto de lo que se tendrá en oferta para los participantes. Es un evento virtual que tendrá conferencistas de talla nacional e internacional. Hasta el próximo 6 de diciembre se podrá realizar el proceso de inscripción a este evento que es gratuito. Tenemos las inscripciones abiertas, incluye certificación, hay talento, muestras empresariales. Tendremos también toda la parte de la cultura, del entretenimiento. De igual manera tendremos algunos premios sorpresas muy importantes para ustedes los que se inscriban. Tenemos las inscripciones abiertas hasta el 5 de diciembre. Esta actividad se realiza porque queremos a los jóvenes enseñarles más temas educativos. Ya que la verdad por la pandemia nos permite organizarlos virtualmente. Lo que a veces no nos permitía de gran cantidad hacer presencialmente. Los conferencistas invitados son Juan David Distisabal, el ex cofundador de ProTalento y uno de los 19 líderes emergentes de educación en el mundo, de los más importantes. Tendremos a Liliana Villota, ella es la directora de la Fundación Educarte. Tendremos a Ana María Parra, ella es abogada de profesión. Para mayor información de horarios, contactos y metodología del evento, se puede comunicar con el joven Breiner Fuentes a través de sus redes sociales o por medio telefónico. Es totalmente gratis este evento, le recordamos a los jóvenes a que participen y se animen a participar en este evento donde habrá muchas sorpresas para este día especial, 11 y 12 de diciembre. La idea es que apenas se inscriban y estén pendientes del correo electrónico porque ahí se les enviará toda la información a través de la plataforma Zoom. Pueden encontrar la información en Google a través de Encuentro Joven RJC, en Facebook nos encuentran como Juventudes Cooperativas RJC, de igual manera el número de contacto el 322-749-2138. Recuerde que este evento se realizará el 11 y 12 de diciembre y que necesita previa inscripción. Así terminamos nuestra sección, nos vemos mañana con más información. ¡Suscríbete al canal!